Gracias a todos los socios que nos acompañan de modo virtual. Estoy viendo ahí a algunos en pantalla y a muchos que no les veo las caras, pero que sé también que nos están escuchando atentamente. Así que agradezco a todos los que están conectados y escuchándonos hoy de alguna manera u otra. Les cuento en qué estamos acá. El Comité de Inversiones y Negocios de Amsterdam organizó esta reunión, que es un conversatorio. Es un conversatorio cuyo objetivo es mirar y abordar distintas miradas respecto de la situación del mercado de capitales en Chile. La idea es mirar desafíos, oportunidades del mercado local y también ver un panorama general que buscará hacia dónde debiésemos avanzar en el corto y mediano plazo. Y tengo que dar otros agradecimientos. Agradezco muy especialmente a nuestros invitados. Solart Birstein, acá a mi derecha, desde mi perspectiva, presidente de la CMF. Luis Opaso, gerente general de la Asociación de Banco, a mi izquierda. Álvaro Feller, presidente de Feller Rate, clasificadora de riesgo. Agradezco a todos ellos por haber aceptado esta invitación. Sé que son personas ocupadas. Y les agradezco por estar, entonces, hoy día con nosotros en Amsterdam. Además de agradecer a ellos, también tengo que agradecer a Gonzalo Sangüesa, por este lado de acá. Gonzalo es socio de Econsult y ha sido un gran cocher del Comité de Inversiones y Negocios. Y él, hoy día, va a moderar esta conversación. Así que, gracias, Gonzalo, por eso. ¿En qué estamos? Hemos pasado por años bien complejos en Chile. Y la verdad es que tampoco es algo tan particular de Chile. Hemos pasado por años muy complejos en la economía mundial y también en la economía nacional. En el caso de Chile, en particular, hace diez años que nuestra economía se presenta un poco, podríamos decir, alicaída. Tenemos un crecimiento aletargado y hemos perdido competitividad y hemos perdido dinamismo. Si vemos las proyecciones que tenemos, nos vamos a encontrar con que el aumento del PIB del Producto Interno Bruto, ya para entre los años 2014 y 2023, ha crecido en 1,9%. Una cifra bastante menor, bastante modesta, si la comparamos con la cifra que había entre los años 2004 y 2014, en que el crecimiento promedio era de 4,8%. Los efectos de la crisis social de 2019, la crisis sanitaria del COVID, los retiros de los fondos de pensiones, diversos cambios regulatorios, han influido en esto y han provocado que el potencial de crecimiento de la economía chilena en el mediano y largo plazo haya bajado. Y así es como tenemos un PIB tendencial de 2,1 entre 2023 y 2032. Esas son las proyecciones. Y no son proyecciones privadas, son proyecciones oficiales del Banco Central. Y que es una cifra, de nuevo, bastante baja y modesta para pensar en el anhelado desarrollo que todos estamos esperando poder tener en el país. Bueno, en base a ese escenario, considerando esa realidad, es que desde el Comité de Inversiones y Negocios de AMCHAM surgió la idea de proponer una agenda pro crecimiento. La idea era considerar distintos aspectos, entre los cuales estaba el fortalecimiento del mercado de capitales. El fortalecimiento del mercado de capitales era algo muy relevante en esta agenda. ¿Por qué? Porque el fortalecimiento del mercado de capitales es una parte esencial para el desarrollo económico, porque está fuertemente vinculado con la inversión existente en los países. Consideramos que es necesario mirar el futuro, analizar dónde estamos y hacia dónde debiésemos ir. Bueno, todo este escenario económico, además, se añade un escenario político, por decirlo poco interesante, ¿cierto? Se añade el inicio de un nuevo proceso constituyente. Estamos en este proceso de tratar, debo decir, nuevamente, porque ya hicimos este proceso antes, de redactar una carta magna. La idea es que, a diferencia del proceso anterior, tratemos de tener éxito. Y por eso, ya, se incorporaron ciertos principios rectores, ya, en un acuerdo político, que ya hubo, que disminuyen la incertidumbre en el ambiente económico, entre muchas otras cosas. Todas estas variables, las variables económicas, las variables políticas, son de gran relevancia fundamentalmente, para la inversión extranjera en el país. Y vamos a ver cómo Chile va a necesitar inversiones significativas, ya, en el contexto global. En un contexto global, además, que hay escasez de capitales. Lo que va a requerir, si es que queremos que la inversión extranjera nos prefiera, que nosotros avancemos en materia de productividad y competitividad. Si bien, si bien es cierto, ya, que hace un tiempo ya, el país está viviendo una etapa de cambio importante, que, de alguna manera, quizás, modifica en el Chile que solíamos ser, también es cierto que Chile sigue siendo un país resiliente, que Chile sigue siendo un país que está abocado al diálogo, que en Chile se respetan las instituciones. Chile ha cambiado, no es el Chile de antes, pero todavía esas variables siguen siendo ciertas a la hora de que los inversionistas extranjeros hacen sus evaluaciones sobre en qué lugares invertir. Estamos así confiados, ya, que Chile va a seguir respaldando esos principios, que Chile va a ser un destino confiable para invertir, que en Chile va a seguir existiendo certeza jurídica, que en Chile va a seguir existiendo Estado de Derecho, que vamos a seguir respetando los tratados internacionales, que vamos a seguir respetando los compromisos de inversión. Estos compromisos son esenciales para que el país continúe en la senda de desarrollo económico sostenible, junto con mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Entonces, les dejo algunas preguntas planteadas a este genial grupo de invitados que tenemos. Entonces, ¿qué efectos podemos prever sobre la inversión y el clima de negocio en Chile? Vamos a ver si nos podrán contar sobre cómo impactará el escenario nacional e internacional en el mercado de capitales para los próximos años. Bueno, mirando hacia adelante, ¿qué medidas debiésemos promover para fortalecer el mercado de capitales en Chile? Bueno, dejo esas preguntas planteadas para que Solange y luego los representantes, el resto de los representantes en el panel, Luis y Álvaro, nos puedan compartir su visión. Vamos a nuestros invitados. Solange es doctora en Economía de la Universidad de Boston, Magíster en Economía del Programa de Eilades, Universidad de Georgetown, e Ingeniero Comercial de la Universidad de Santiago, que una reconocida trayectoria en el ámbito de las políticas públicas del mercado financiero y de pensiones, hasta su llegada a la comisión encabezó la gerencia de la edición de política financiera del Banco Central de Chile, esto fue entre 2017 y 2022, previo a lo cual fue especialista principal de pensiones en el Banco Interamericano de Desarrollo, en el BIT, entre 2015 y 2017. Entre 2006 y 2010, y 2010 y 2014, fue superintendenta de menciones, y asimismo formó parte del Consejo de Estabilidad Financiera, de Estabilidad Financiera, del Comité del Mercado de Capitales, y presidenta de la Comisión Clasificadora de Riesgo de Chile. Todo esto, entre muchos otros roles, no sabemos cómo ha logrado hacer todo esto. Solange, muchas gracias por acompañarnos hoy, y les cuento también que, posterior a la presentación de Solange, vamos a pasar, según les dije, a un panel de conversación. Este panel de conversación, como ya les adelanté, va a ser con dos expertos, Luis Opaso, gerente general de la Asociación de Banco, y Álvaro Feller, presidente de Feller Rate, donde esperamos seguir contando con la participación también de Solange. El panel va a ser moderado por, nuevamente, según les conté, Gonzalo Sangüesa, que es socio de Consult y Chair de Inversiones del Comité de Inversiones y Negocios de Amcha. Así que eso es lo que les puedo contar por mi parte. Solange, la palabra es tuya. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación a poder hacer esta presentación hoy día y compartir con este distinguido panel, además con una motivación que yo creo que al final del día nos convoca a todos, que es lograr el desarrollo de nuestro país, y fundamentalmente es donde nos corresponde a nosotros apoyar el desarrollo del mercado de capitales y el rol que cumple justamente en beneficio de las personas. Tengo una presentación con algunos puntos acá, que es desde la mirada, lógicamente, desde la CMF, desde lo que nos toca a nosotros como regulador y supervisor del sector financiero, que además somos un supervisor que tiene características bien particulares. A nivel global no es tan habitual encontrar un supervisor doblemente integrado, diría yo, porque por una parte estamos integrados en términos del perímetro de supervisión de las entidades que están bajo la fiscalización y regulación de la CMF en Chile, donde tenemos una gran variedad de instituciones bajo nuestro perímetro, bancos, seguros, fondos mutuos, etcétera, pero también desde el punto de vista de nuestro mandato, donde tenemos un triple de mandato, que también es poco habitual encontrar en otros reguladores a nivel global, donde tenemos nuestro mandato prudencial, que tiene que ver con la solvencia y la estabilidad del sistema financiero en su conjunto, pero también tenemos un mandato de conducta, donde estamos especialmente preocupados de la transparencia e integridad del mercado, y sin olvidar nuestro tercer mandato, que justamente tiene que ver con el desarrollo del mercado. Y es importante presentarlo de esta manera, y siempre lo hacemos así para que se entienda desde dónde hablamos, ¿no? Porque cuando hablamos de estos tres mandatos, estos tres mandatos necesariamente tienen que ser balanceados en cada una de las decisiones que tomamos como regulador y supervisor del sector financiero. Y muchas veces no es fácil, porque hay ciertas decisiones que se toman que de alguna manera van en la dirección de lograr una mayor estabilidad, pero pueden tener costos en términos de desarrollo, por ejemplo, o temas de conducta, en los cuales es necesario avanzar en una determinada dirección en pos de proteger al cliente financiero, y se puede interpretar como que eventualmente tiene un costo en desarrollo, o podría eventualmente tener un costo incluso en términos de la situación de solvencia de una entidad en particular, pero sin tener implicancia de esta guía financiera. Por lo tanto, cuando vamos tomando estas decisiones, es necesario tener la perspectiva global y de alguna manera ponderar estos distintos mandatos en cada una de ellas. Para eso, la CMF tiene una gobernanza robusta con cinco comisionados, y por lo tanto, todas las decisiones tienen un proceso en el cual nos permite evaluar y considerar los elementos técnicos en cada una de estas decisiones que nos toca tomar. Respecto de dónde estamos, y ya Macarena lo mencionaba, que el entorno macro financiero no solamente en Chile, sino que a nivel global es bien desafiante, donde el crecimiento del producto de alguna manera se ralentece, o sea, tenemos un crecimiento más ajustado, la inflación sigue siendo alta, si bien está convergiendo, y efectivamente el Banco Central ha tomado las medidas que corresponden, todavía estamos en un escenario inflacionario, el crédito bancario también se ha ralentizado, tenemos un crédito que sin duda ha ido acompañando la situación económica nacional, la morosidad va aumentando, tenemos un mercado accionario relativamente volátil, con una moneda que se ha ido apreciando. El empeoramiento de las condiciones financieras de aquí para adelante sin duda podría convertirse en un factor complejo de gestionar, reducir la liquidez o desencadenar salidas de capitales, son todos escenarios donde hoy día los riesgos de cola tienen una probabilidad algo mayor, y además un impacto también algo mayor. Entonces estamos frente a un escenario donde de alguna manera vamos a estar sujetos a un nivel de incertidumbre que sin duda nos va a mantener preocupados y ocupados a la vez, ¿no? Y en ese sentido es importante entender que tenemos, si bien es cierto, un ambiente desafiante, un sistema financiero bastante sólido, y que ha logrado ir sorteando eventos que han sido bien significativos y los ha sorteado de buena forma. En ese sentido el sistema bancario en particular ha cumplido un rol fundamental en la salida de lo que fue la crisis de la pandemia, y además nos encontramos en una muy buena posición porque estábamos en plena implementación del marco de Basilea 3, que yo creo que fue extremadamente oportuno el término de que esto estaba ya en vías de implementación bastante avanzado y hemos logrado ir continuando por esa senda con un marco de acuerdo a los estándares internacionales, tanto en términos de requerimientos de capital, de liquidez, una banca sólida, donde el Banco Central hoy día el último hito que hubo fue la activación del requerimiento de capital contracíclico con un 0,5% en un año plazo. Por lo tanto tenemos elementos hoy día que nos permiten hablar de que tenemos un sistema bancario resiliente y que incluso ha podido ir aumentando su resiliencia en el tiempo, y nos permite entonces enfrentar eventualmente estos escenarios de cola que podrían suceder con mayor confianza de que vamos a poder sortearlos de manera adecuada. Y esto es un punto fundamental, ¿no? Porque cuando hablamos de nuevo de los tres mandatos que hablaba previamente, la resiliencia del sistema, la solvencia, la estabilidad es un elemento clave. Si no, no podemos tener desarrollo si no tenemos un mercado financiero que sea capaz de responder a eventos que sabemos que sin duda ocurren. Por lo tanto, el seguir aumentando, seguir en la senda de lograr una mayor profundidad o recuperando la profundidad perdida con el tema de los retiros de nuestro mercado de capitales sigue siendo fundamental e importante. Porque no solamente se requiere el sistema bancario a los bancos funcionando bien, sino que un sistema de capitales que funcione con distintos actores que jueguen un rol para tener una adecuada diversificación de fuentes de financiamiento dependiendo del tipo de proyectos y cómo esto lo requiera. Y también está el frente de conducta, donde la ley de agentes, que ya está en plena implementación también, dio algunas herramientas adicionales a la Comisión para el Mercado Financiero en pos de mayor transparencia e integridad del mercado con acciones preventivas, como en el caso del tema de información privilegiada, donde efectivamente hoy día se pueden tomar algunas acciones adicionales con un carácter más bien preventivo. Y hay otros elementos también en esta ley que nos hacen, como Comisión de Mercado Financiero, tener más herramientas para lograr una adecuada conducta, protección del cliente y transparencia en el mercado. Pero todo esto sin olvidar el tema de desarrollo. Yo creo que eso es lo que quería transmitir yo, de que por un lado tenemos la estabilidad que es necesaria, tenemos los temas de conducta que también es necesario, pero esto tiene que ser mirado desde una perspectiva de cómo logramos que el sistema financiero responda a las necesidades de las personas, de las empresas, de las personas y logremos crecer. Y eso es sin duda muy importante. Y en ese sentido hay dos elementos o dos ejes que son relativamente nuevos en nuestro marco legal y regulatorio que van justamente en la dirección del desarrollo del mercado y que nos ofrecen oportunidades, nos van a ofrecer oportunidades hacia adelante cada vez mayores. Uno de ellos tiene que ver con todo lo que significa la tecnología y cómo nos apalancamos en tecnología para entregar un mejor servicio a las personas y con un marco legal que nos va a permitir hacer muchas cosas que antes eventualmente no se podía. Tenemos un marco legal hoy día con la ley FinTech que da espacio para ir construyendo soluciones que se hagan cargo de las reales necesidades de las personas. Y nosotros tenemos la intención desde la CMF de acompañar con una regulación. Porque como se comentaba ahí en Chile, en las conversaciones de pasillo era, bueno, la ley FinTech, bueno, pero la ley FinTech en realidad como todavía no se sabe muy bien cómo va a operar hasta que no salga la regulación secundaria, porque la ley FinTech es un marco legal muy amplio, ¿no? Entonces hay bastante ansiedad, diría yo, de cuál va a ser la bajada regulatoria. Y esa bajada regulatoria está en vías de construcción. Tenemos 18 meses, de los cuales ya han pasado varios meses, así que vamos avanzando ahí. En el mes de febrero entró en vigencia esta ley, pero muchos de los aspectos para que entren en plena vigencia requieren justamente de una norma de la CMF. Y tenemos alrededor de 70 tópicos que vamos a tener que ir regulando. Y esto incluye los temas de servicios FinTech propiamente tal, que entran al perímetro de regulación de la CMF, incluye los criptoactivos, que también es algo relativamente nuevo, no solamente para Chile, sino que tampoco tenemos tanto referente. Está Mica en Europa, hay algunos referentes sin duda, pero no hay tanto referente y todavía hay bastantes dudas de cómo se incorpora el mundo cripto en los perímetros de regulación tradicional. Y ahí estamos avanzando en eso también. Y también incluye otras consideraciones de proporcionalidad en la ley respecto de FinTech, pero no solo de FinTech, sino que también nos va a dar espacio a tener proporcionalidad en lo que significaría como el mundo tradicional del sector financiero. Para poder hacer este nuevo marco, poder elaborar este nuevo marco regulatorio, hemos tenido un proceso participativo. Hemos intentado que sea así y poder escuchar en la medida de lo posible las distintas voces para entender el modelo de negocio que está detrás de alguno de los servicios FinTech, que creemos que es sumamente importante. Se abrió un correo electrónico en el cual hemos estado recibiendo permanentemente comentarios y se hizo un webinar informativo. Eso fue en el mes de marzo y partieron las mesas técnicas en las cuales hemos ido teniendo una conversación con distintos actores. Hay más de 30 mesas, talleres que ya están operando. Estamos como en la mitad de ese proceso. Son sobre seis temas distintos. Hubo expresiones de interés de participación, 1.400 expresiones de interés que teníamos que tratar de ir acomodando en estas mesas. Por lo tanto, hubo mucho interés de participar y se mantiene este contacto permanente. Pero esto no quita que después vamos a tener propuestas normativas específicas que van a ser sometidas a consulta pública, como lo es siempre. Entonces, este trabajo previo va a ser acompañado después por emitir la regulación y esa regulación ya a partir probablemente octubre, noviembre, vamos a ir teniendo estos primeros borradores para consulta pública. Algunos de los temas que han ido surgiendo de discusiones en los talleres, porque ya han habido varios talleres. Entonces, ¿qué es lo que se va recogiendo de estos talleres? Lo esperable. Lo esperable en términos de las dudas que genera. Por ejemplo, esto del perímetro. Cuando se amplía el perímetro, bueno, ¿hasta dónde? ¿Quién? ¿Qué significa esto? Cuando hablamos de asesores de inversión, ¿es asesor de inversión el que me recomienda comprar un criptoactivo, el que me recomienda invertir en temas inmobiliarios? ¿Quién es el asesor de inversión? ¿Hasta dónde va a llegar el perímetro de regulación de la CMF? ¿Quiénes van a quedar dentro y quiénes quedan fuera? El tema transfronterizo también. O sea, bueno, ¿qué significa tener un domicilio en Chile? ¿Qué significa prestar el servicio en Chile? ¿A dónde van a regular? Y ahí el tema de proporcionalidad es clave, porque dependiendo del nivel de regulación o carga regulatoria que nosotros impongamos, eventualmente entonces va a ser más fácil prestar el servicio desde afuera. Bueno, pero si se presta desde afuera, eventualmente el servicio prestado en Chile igual va a estar cometiendo una ilegalidad al prestar el servicio en Chile, si se está prestando de afuera, porque tendría que ser prestado por alguien que esté con domicilio en Chile. Bueno, pero ¿cómo vamos a hacer el enforcement? ¿Cómo vamos a efectivamente perseguir el que efectivamente se cumpla la ley? Son todas dudas que van surgiendo y tenemos que hacer este rayado de cancha que sin duda no va a ser fácil y es bastante desafiante. Cuando hablamos de proporcionalidad, bueno, esa proporcionalidad, ¿cómo la ajustamos también al mundo financiero tradicional? ¿Cómo hacemos que se nivele la cancha, pero al mismo tiempo ser proporcional? Entonces son todas dudas que van surgiendo. El que se presta en múltiples servicios. En los servicios fintech hoy día, muchas plataformas o oferentes de servicios fintech ofrecen más de un servicio combinado con otro, pero la ley fintech nos dice que tenemos que ir aprobando actividad por actividad y la CMF es la que tiene que decir cuándo se pueden hacer juntas o no se pueden hacer juntas. ¿Y qué es lo que es complementario? Porque hay ciertos servicios que son servicios fintech determinados por la ley, pero hay otros servicios complementarios. Bueno, pero entonces, ¿cuál vamos a aceptar que sea complementario? ¿Para qué? Porque hay conflictos de interés cuando se ofrecen más de un servicio. ¿Puedo lograr resolver el conflicto de interés al ofrecer ambos servicios juntos de buena forma o necesariamente tengo que obligar a que se ofrezcan separados para efectivamente resguardar a las personas que están adquiriendo o encontrando una solución en un determinado servicio que ofrece una plataforma fintech? El tema de suitability. También ha surgido bastante pregunta. ¿Cómo se va a hacer esto del suitability? De entender si el producto es idóneo o no es idóneo para ese cliente en particular. ¿Cómo me aseguro de aquello? La carga hoy día va a estar en que uno ofrece el servicio para después demostrar de que en realidad se hizo un adecuado perfilamiento del cliente para entender que en realidad era un producto adecuado para ese cliente o no. De nuevo, esto es un desafío para el mundo fintech, pero también para el mundo tradicional. Por lo tanto, hay varias dudas que han ido surgiendo ahí del cómo se van a abordar y ha sido una discusión que ha sido bastante efectiva, creo yo, en levantar estos temas, discutirlos, entender las distintas visiones y, de nuevo, el entender el modelo de negocio es clave. Y esto, los distintos supervisores a nivel global han estado muy ocupados y preocupados de este tema, donde lo que surge es que, desde el punto de vista regulador, el principio que nos debiese regir es que, frente a una misma actividad, un mismo riesgo, tengamos una misma carga regulatoria. Entonces, pero eso que se dice fácil, pucha, qué difícil. ¿Qué es lo que es una misma actividad? ¿Qué es lo que es un mismo riesgo? Entonces, va a ser, sin duda, desafiante, pero estamos trabajando en aquello. Y el segundo paso no va a ser menos desafiante, que es las finanzas abiertas, porque el proyecto de ley, la ley ahora, incluye la finanza abierta, donde tenemos que definir un marco conceptual para la implementación del sistema de finanzas abiertas, en el cual ya también estamos trabajando, han habido algunas conversaciones preliminares, además de mucho trabajo interno en la CMF y mucho diálogo con otros países, en los cuales ya tienen implementados marcos de finanzas abiertas, como es el caso de Brasil, el caso de Inglaterra, hemos estado revisando distintos modelos de implementación del marco de finanzas abiertas, que sin duda va a tener también muchos desafíos en términos de protección de datos y ciberseguridad, por ejemplo, son dos elementos claves ahí. Vamos a estar trabajando en los borradores de normas cuando esto requiera un marco normativo, esto va a requerir desarrollo de tecnología por parte tanto del sector privado, como también en algunos casos desarrollos por parte nuestra. Así que este también es un proceso que ya está andando, las mesas o talleres propiamente tal van a empezar en una segunda etapa, terminando con las mesas que estamos haciendo ahora, va a haber mesas específicamente para el tema de finanzas abiertas, en un proceso más estructurado que las conversaciones que hemos estado teniendo hasta ahora con algunas de las industrias. Estamos tratando de abarcar lo más posible en conversaciones preliminares, más bien como de escuchar en qué está pensando cada uno, para después entonces hacer presentaciones con temas más concretos e ir avanzando en este marco para las finanzas abiertas. Los otros temas que están dentro de la ley fintech, que no hay que olvidar, porque la ley fintech no solamente incluye los temas de estos nuevos proveedores de servicios apalancados de tecnología, sino que también genera espacio para poder hacer cambios en el mundo tradicional. Y paralelo se está trabajando en emitir esas normas, que en algunos casos permiten la homologación de las exigencias para estos prestadores tradicionales en los ámbitos que correspondan, para justamente tener esta nivelación de cancha, tener esta simetría en términos de obligaciones de información, gobierno corporativo, gestión de riesgo, estamos hablando de una norma de gestión de riesgo bastante general y comprensiva, idoneidad de las personas y de los sistemas que se ocupan, porque puede haber tecnología aplicada por las mismas instituciones tradicionales, los temas de seguridad inclusivo, los canales de atención, que eventualmente podrían permitir un banco full online, por ejemplo, los registros automáticos de valores, porque hasta ahora solamente podíamos hacer registros automáticos de instrumentos de deuda, ahora va a ser más general. También hay temas de requisitos de inscripción de información para los mini-bonds, esquemas de regulación más liviano. El tema de que también se amplía el número requerido de accionistas para que sea obligatorio convertirse en una sociedad anónima abierta de 500 a 2.000, incluso por norma podríamos aumentar ese número, por lo tanto también tenemos espacio para la inversión privada, tenemos espacio para el scalex en una mayor dimensión, a los que les interese eso, se permite a los corredores de producto actuar como corredor de valores y viceversa, etc. Entonces, varios otros temas, hay que no son algunos, pero hay muchos más. En la CMF estamos adecuando nuestra estructura para hacernos cargo de esto, estamos adecuando los procesos, aumentando las capacidades de nuestros colaboradores, con mucha capacitación, con mucho diálogo, estamos seleccionando también a personal nuevo para estas tareas, porque sin duda se requiere de reforzar nuestra dotación, con capacidades que hoy día no están en la CMF y que se requieren de afuera, y por ejemplo estamos haciendo un centro de innovación, específicamente para generar esta conexión o diálogo con el sector privado más fluido, que no sea desde el punto de vista regulatorio, que no sea desde el punto de vista de supervisión, sino que sea más bien del entender el modelo de negocio que está afuera, y poder entonces, esa información canalizarla hacia el mundo regulador y supervisor, estamos en plena selección del líder o la líder de este centro de innovación dentro de la CMF. El tema de sostenibilidad también es un tema de desarrollo bien importante, donde tenemos esta norma 461, que ya está en plena marcha, donde recibimos ya las memorias de 81 entidades, 70 estaban obligadas, 11 fueron voluntarias, esto es un cuarto más o menos de las entidades que estaban obligadas hoy día de los emisores de valores, pero esto es más del 50% de los activos en el sistema. Acá hemos sido bastante pioneros con los estándares internacionales, que acaban de ser aprobados la semana pasada, acaban de ser publicados los estándares ISSP, que incluyen TSFD, incluyen los estándares ISSP, en términos de reporte de clima, por industria, entonces todo eso hoy día está bien alineado, estamos viendo el detalle para ver qué tan alineado estamos con la norma del ISSP, pero como fuimos siguiendo el proceso de manera bastante cercana, porque nuestra norma de acercar a los estándares ISSP, que fue lo que incorporó el ISSP, entonces estamos con normas muy cercanas, estamos viendo si va a ser necesario algún ajuste o no, pero probablemente, si es que lo hay, va a ser poco, estamos participando también del Jurisdictional Working Group, que formó el ISSP para la implementación, porque justamente como el ISSP conoce nuestra experiencia y sabe que fuimos pioneros en la implementación de los estándares estándares, nos invitaron a participar del comité de implementación de los estándares ISSP y global. Se está trabajando en taxonomía también, participando ahí con el Ministerio de Acción del Ministerio de Medio Ambiente, y también es un tema importante, pero acá hay que, y le quería mencionarlo porque es bien importante entender que son cosas distintas las normas de reporte, que las normas de, o las definiciones de taxonomía que un país adopte, porque cuando hablamos de reporte, estamos hablando de la información pura y dura, de qué es lo que, qué tanto hay de impacto, o de incorporación de temas de clima en una organización, entonces simplemente el entregar o divulgar información pura y dura, usted verá, ¿no?, inversionista, pero para que el inversionista pueda entender si esa información que se está entregando en términos de emisiones, de impacto climático, que tiene una determinada entidad, el impacto económico-financiero que tiene para una determinada empresa, faltalo combinarlo con eventualmente la taxonomía que tenga un país, cuál es la meta que ese país tenga, en los casos, si no estamos en 2050, net zero, bueno, pero qué es lo que significa eso, y cómo se traduce en una taxonomía de qué es lo que es verde y qué es lo que no es verde, porque eventualmente, entonces, estos reportes, la información pura y dura, si la junto con la información que me entrega la taxonomía, puedo entender el impacto financiero que tienen las decisiones que está tomando una determinada empresa. Pero la taxonomía tiene definiciones más bien políticas de qué es lo que decide un país, y por eso, entonces, tiene esta diferencia, y puede tener impactos más allá sobre el sistema financiero, porque pueden haber normas, entonces, que impliquen que una determinada empresa ya no sea viable o que requiera inversiones más allá, dado que tiene un cierto nivel de emisiones, y eso no es compatible con las metas que se está proponiendo a través de la taxonomía, y se considera que no es verde, y por lo tanto, eso va a tener un impacto X en los estados financieros que tendrían que ser reflejados, además, en los estados financieros realmente tal. Entonces, es una combinación de las tres cosas, la taxonomía, lo que es la información de sustentabilidad, y cómo eso se traduce en los estados financieros de la empresa en términos del impacto que tiene económico, financiero, una determinada decisión o situación de una empresa en particular. Por lo tanto, son piezas distintas, pero que tienen que combinarse. Los temas de Green Watching también son temas que estamos trabajando, estamos trabajando con los nombres de los fondos mutuos, o los prospectos, o cómo esto se comunica también. Pero hay una serie de proyectos de ley que están en el Congreso, que se están trabajando, como la ley de resiliencia, y son todos temas también en los cuales tenemos que seguir avanzando. Lo comentábamos al principio, ¿no? De que es importante tener estabilidad, tener resiliencia en el sistema, para poder así también tener desarrollo. Y hay un proyecto de ley de resiliencia que está en trámite en el Congreso, que fortalece nuestro mercado financiero, entregando mayores herramientas en caso de detención, y algunas otras modificaciones, por ejemplo, permiten profundizar nuestro mercado de repo, entregar liquidez a instituciones sistémicas, como son las centrales de contraparte, etc. También la ley de capital basada en riesgo de las compañías de seguro, que está en segundo trámite constitucional, pero pucha que ha demorado, es un tema que también estamos tratando de empujar que avance. El proyecto de deuda consolidada, también está en el Congreso, que creemos que también es importante, de nuevo, tanto para la resiliencia como para las oportunidades que entrega para las personas, para contar con información positiva y acceder a mejores condiciones de crédito. Las leyes de protección de datos y la DLS de seguridad también están avanzando en el Congreso, que creemos que también son condiciones habilitantes para tener un ecosistema robusto. Y hay otras propuestas en las que se está trabajando, como la resolución bancaria y seguro depósito, o los temas de conglomerado financiero. Entonces, son todos temas que eventualmente pueden también requerir algún cambio legal, y en eso se está avanzando. Estoy tratando de apurarme, porque si no, está mucho tiempo. Quiero dar espacio al panel. Pero algunas reflexiones finales, entonces. Chile, como ya lo he dicho, cuenta con un sistema financiero sólido, que ha mostrado resiliencia. Yo creo que eso es parte de nuestro acervo como país, que tenemos un mercado de capitales y un sistema financiero que ha ido resistiendo y que ha contribuido de manera muy significativa al desarrollo de nuestro país. Y creemos que es importante que obviamente eso siga siendo así. Pero tenemos un escenario complejo. Vamos a tener que ir monitoreando los riesgos, contener esos riesgos y de alguna manera hacernos cargo. Porque eso es parte del entorno. No manejamos todas las variables. Bueno, hagámonos cargo de las que sí manejamos para ir saliendo adelante. Hay proyectos de ley bien relevantes que se están tramitando en el Congreso. Así que ahí la invitación también es ir mirando esos proyectos de ley y a contribuir a su... a irlos mejorando eventualmente en la tramitación en el Congreso para poder tenerlos ya en plena implementación en el futuro cercano. La ley FinTech es un tema bien, bien importante. Da muchas oportunidades, tanto en la incorporación de tecnología, probablemente tal, pero en términos más amplios, en cómo nos hacemos cargo de las distintas necesidades de las empresas, de las personas, de una mejor manera. Pero es un tremendo desafío. Y sin duda va a requerir no solamente el esfuerzo de la CMF, sino que invitamos a todos quienes quieran aportar y contribuir a la discusión de lo que hace la implementación de esa ley hacia adelante. y balanceamos siempre nuestros tres pilares, lo de prudencial, los temas de conducta y desarrollo de mercado. Así que en esa mirada es en la que actuamos como regulador y supervisor del sector financiero en Chile, en beneficio de las personas. Gracias. Bueno, muchas gracias Solán por la presentación. Muy completa, como hemos visto, creo que mucho material, mucho contenido para el panel que tenemos después. La liquidez del mercado de capitales y la profundidad. Porque hay un informe de la OCDE del 2017, tú lo tienes que conocer, ¿no es cierto?, que hace una serie de recomendaciones de cómo deberíamos avanzar para que haya más liquidez en el mercado y se profundice en el mercado de capitales. Uno de los antecedentes que muestran, ¿no es cierto?, es que muy pocas empresas en Chile se han abierto en bolsa en los últimos años. Hubo un boom en algún momento y después eso fue desapareciendo. Una de las causas que ellos le asignan es que como es poco líquido el mercado, es poco atractivo para la empresa hacer todo el esfuerzo de abrirse en bolsa. Entonces, yo he leído esa ley FinTech, me cuesta entender la dimensión. Yo creo que ahora con tu presentación y probablemente cuando vayamos conociendo los reglamentos vamos a conocer mucho mejor la profundidad que eso puede tener. Pero no sé si en la agenda que tú presentaste hay algo relacionado específicamente con ese tema de la liquidez y la profundidad. Gracias. Gracias por la pregunta. Sí, efectivamente hay bastantes posibilidades de hacer más cosas. De hecho, mencioné muy a la pasada el tema de Scalex, pero hay varios otros temas, ¿no? En el tema de bolsas tenemos, yo diría que, tres elementos que hoy día van a entrar a jugar dependiendo un poco de cómo esto se desarrolla y evolucionan hacia adelante. uno, el tema de integración de bolsas con Perú y Colombia, que yo creo que también es una oportunidad como del tamaño de nuestro mercado. Entonces, ahí es una iniciativa del sector privado que nosotros hemos ido acompañando y vamos a ver entonces cómo eso evoluciona. Hoy día está en la parte más bien de la integración societaria y se quiere avanzar en una integración operacional probablemente tal, pero es un elemento que habría que ver qué rol puede jugar. Nuestro país es un país importante, pero si va acompañado de otros y logramos eventualmente aumentar el tamaño de nuestro mercado, puede ser, puede jugar algún rol y va a depender un poco de cómo eso evolucione, qué reglas de juego se establezcan, pero yo creo que ese es un elemento. El segundo elemento tenemos la interconexión de bolsas, nosotros tenemos dos bolsas y hoy día tenemos la interconexión de esas dos bolsas a través del enrutamiento de órdenes. Entonces, ahí también tenemos otro elemento que a lo mejor puede contribuir en esa dirección. Fue bien desafiante el sacar la regulación para la integración de bolsas, eso también está todavía por verse cómo eso va a funcionar, pero yo creo que ese es otro elemento. Y el tercero tiene que ver en cómo logramos acompañar a las empresas en una trayectoria hacia lograr ser o lograr cumplir con todos los estándares de regulación que se requieren en un mercado ya más formal o de grandes empresas. Porque cuando efectivamente tenemos empresas de menor tamaño, el tema de proporcionalidad pasa a ser bien clave ahí. ¿Y qué carga regulatoria se les impone? Y ahí hay un desafío no solamente en Chile, porque esto que estamos viendo que en Chile en realidad es en el mundo entero, donde la carga regulatoria hoy día para alistarse es alta y puede ser uno de los elementos, pero a lo mejor no el único, que está haciendo que muchas de las empresas vayan buscando financiamiento privado más que financiamiento público. Y esa es una realidad que hoy día vemos y la mirada es más bien cómo estas dos cosas se complementan, ¿no? Porque el financiamiento privado también tiene un rol y que eventualmente hay ciertos inversionistas o ciertas empresas que a lo mejor ese es el canal apropiado, pero cómo tenemos distintos canales dependiendo del tipo de empresa o el tipo de inversionista que requiere, digamos, tener un instrumento financiero que se acomode a su propio perfil. Entonces, en la medida en que tengamos todas esas alternativas abiertas es mejor. Y cuando hablamos de la bolsa probablemente tal, él ir acompañando. Justamente fue parte de las conversaciones que tuvimos en Canadá, que es bien interesante lo que ellos han hecho porque tienen un mercado de venture capital bien grande y es parte de su foco de negocio de la bolsa de Toronto en particular. Y yo creo que fue bien interesante la conversación con ellos y en el panel en que participé yo en particular está la representante del Ontario Securities Commission donde ellos hicieron un esfuerzo hace algunos años atrás de identificar cuáles eran los costos regulatorios y lo cuantificaron. Y ese es el tipo de cosas que queremos nosotros también ver en el caso de Chile con mayor detalle y profundidad todavía para poder entender cuáles son los costos de nuestros regulados en este caso son los reportantes para entender dónde pueden estar los cuellos de botella para determinadas empresas decidir listarse. Y el tema de proporcionalidad porque ahí tenemos por ejemplo lo de Scalex que va acompañando a las empresas que permite un espacio de una menor carga regulatoria que están listadas en la bolsa no están registradas en la CMF estas empresas pero ya tienen un marco donde se les va acompañando a crecer y crecer no solamente en términos de tamaño sino que también crecer en términos de sus capacidades para poder tener un estándar de reportería y de información y divulgación de esa información que esté cumpliendo lo que es necesario para ser una empresa plenamente listada. Por lo tanto yo creo que tiene esa tercer componente entonces tenemos el componente de integración de las bolsas interconexión de bolsas y además el componente de cómo logramos una norma proporcional para que acompañemos a las empresas en esta ruta de crecimiento y podamos identificar bien cuáles son las cargas regulatorias y eso está bien relacionado con el tema de ISSP porque también esa es una nueva carga regulatoria para empresas listadas donde justamente el reporte de información de sostenibilidad es una carga bien pesada entonces ¿cómo la hacemos esa carga proporcional? Y fue bastante lo que va a ver ahora en la fase de implementación de la ISSP es un tema bien importante porque no es solamente acá en Chile es a nivel global donde cuando uno cada vez le pone más carga de divulgación de información y de requisitos a las empresas listadas bueno entonces el incentivo es que no me listo y opero por otro lado entonces y eso sin duda no nos ayuda porque tener empresas listadas es muy bueno tener un mercado profundo y líquido da espacio a inversionistas que justamente tienen esa preferencia de tener transparencia en el precio porque no de las cosas más importantes de tener un mercado de valores abierto es que tenemos una valoración de mercado de los instrumentos que dice Transa que permite a ciertos inversionistas poder participar y que tienen características bien particulares eso sería muchas gracias Solán gracias no voy a tomar el asiento pero no el título bueno como comentó tenemos dos grandes invitados hoy día Luis Opaso, gerente general de la Asociación de Banco e Instituciones Financieras Luis es ingeniero comercial de la Universidad de Concepción máster en economía de HILADE y doctor en economía de Georgetown University y también tenemos a Álvaro Feller Álvaro es presidente de Feller-Reig, clasificadora de riesgo estudió en la Universidad Católica y hizo el doctorado un poquito más al norte que Luis porque lo hizo en la Universidad de Minnesota así que tenemos dos grandes expositores y déjenme partir la presentación o sea, el panel, digamos con la pregunta que dejó abierta Macarena que es pensando Chile al futuro, ¿no es cierto? ¿Qué medidas deberíamos promover para Macarena dijo fortalecer yo agregaría desarrollar profundizar el mercado de capitales en Chile? Entonces, esa es la pregunta que les dejo planteada el formato es darle 5 o 7 minutos a cada uno para que puedan hacer su planteamiento inicial después abrimos preguntas del público vamos a partir con Luis y después seguimos contigo Álvaro entonces, Luis Gracias Gonzalo y gracias a los dueños de casa por la invitación la verdad que la pregunta es bastante amplia y no es fácil tomarla para ir a una respuesta concreta y yo creo que lo central para responder esta pregunta es entender que el mercado de capitales no es algo abstracto algo que está en el interés de los CFO de las grandes empresas sino que el mercado de capitales en realidad cumple dos grandes propósitos uno es canalizar inversiones potenciar el crecimiento a nivel macro pero también es parte del eje central de cómo perdón, proyectos, inversiones y cosas tan cotidianas como las viviendas de las personas son financiadas y cuando uno lo toma en esa perspectiva no solamente desde la mirada macro sino que también desde la mirada micro uno dice pensando hacia adelante cómo avanzamos y no hay manera posible yo creo de evitar responder esa pregunta sin partir por el lamentable retiro de fondos de pensiones que tuvimos en este país se retiraron 50 mil millones de dólares desde el sistema es casi un cuarto de lo que teníamos ahorrado en fondos de pensiones entonces todo lo que uno pueda pensar de cómo potenciar el mercado de capitales creo que primero tiene que atravesar por cómo reconstruimos ese mercado de capitales sin la escala un poco lo mencionaba Solange lo demás puede sonar de impacto acotado y por ende yo creo que el primer punto tratando de ir a la respuesta es plantearnos como país cómo vamos a recuperar esos 25 mil millones perdón, esos 50 mil millones que se retiran de los fondos de pensiones y ahí la respuesta es nos obliga a pensar en el largo plazo nos obliga a pensar si tenemos la institucionalidad para pensar en el largo plazo en materia de mercado de capitales de hecho con Macarena estamos en un comité de consultivo de mercado de capitales que tiene por objetivo tratar de hacer un levantamiento de medidas cosas que pueden ayudar pero la pregunta es y habiendo mucha gente experta y teniendo todo el housekeeping de las cosas que yo creo que en los distintos sectores afectan la pregunta es cómo esto lo sistematizamos en el tiempo cómo le damos continuidad cómo estos listados cuando tú vas sector por sector y te encuentras con fricción 1 fricción 2 fricción 3 cómo uno hace o con qué con qué gobernan se hace para que trasciendan los gobiernos de turno y para que realmente avance en una agenda que 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 trascienda en el largo plazo entonces yo creo que todo si uno tuviera que pensar libremente para ir recuperando nuestro mercado de capitales yo creo que también debiéramos pensar en una institucionalidad donde el mundo privado le dé junto con el obviamente con con el Estado una mirada de largo plazo a esto porque cuando tú empiezas a hacer el digging qué medida por ejemplo quisiera un sector X para potenciar inversión para potenciar ahorro no en general no te encuentras con una única gran medida no te encuentras con algo que te pueda cambiar radicalmente el sistema desde el Estado al Estado te encuentras con varias medidas que llamo de housekeeping y en ese sentido esto es una tarea bien de largo plazo muy especializada y y creo que la manera de potenciarlo es quizás teniendo teniendo una institucionalidad que piense con eso con esos ojos de largo plazo y de mucho conocimiento experto yo creo que si uno tuviera que pensar libremente cómo 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 reconstruir nuestro mercado de capitales creo que definitivamente esto debería ser un master y no es fácil no es fácil hacerlo porque no es fácil también pensar cuál es la institucionalidad correcta cómo se dan los incentivos cuáles son las atribuciones de cada actor para proponer para ejecutar para monitorear no es fácil entonces yo creo que tenemos una gran tarea pendiente para reconstruir nuestro mercado de capitales que reconstruirlo a partir de la base de lo que se perdió cómo se reconstruye de hecho en una presentación que creo que también la vi en el Chile Day el ministro de Hacienda dice que recuperar estos fondos los niveles solamente podría tomar 10 años y cuando tú piensas en 10 años para recuperar solamente los niveles sin ni siquiera considerar aquel nivel de ahorro e inversión que debiera tener para compensar el crecimiento de 10 años hacia adelante ya estamos hablando de una tarea muy larga y hoy día yo por lo menos no veo una agenda con esa mirada y yo creo que mientras no se solucione esa parte va a ser difícil que lo demás tenga la potencia que uno espera entonces yo diría que ese es como el primer gran punto después podemos entrar más en detalle y entrando ya en cosas más financieras propiamente tal desde el mundo desde el mundo más banco y lo voy a dejar planteado quizás más para abrir la conversación después creo que hay dos grandes temas que a nosotros nos van a hacer de interés para el mercado de capitales uno como mencionó Solange la banca está transitando hacia la implementación de Basilea 3 con un facing de 4 años y que está próximo a contarse en 2 años más y cuando uno ve este crecimiento esperado de la banca el crecimiento esperado del país que se viene acotado uno dice aquí hay una banca que va a tener que tener más capital una banca que va a tener más capital para dar cuenta del crecimiento pero también de los nuevos requisitos regulatorios y cuando uno habla de eso tiene que hablar de más capital las estimaciones dependiendo de qué tan optimista o no uno respecto al crecimiento del país son magnitudes del orden del 11 a 17 mil millones de dólares es básicamente que la banca aumenta en un 50% de su capital eso es grande eso es una cifra elegante y cuando uno dice cómo se constituye bueno vuelve al mercado de capitales y si en estos próximos años vamos a tener un mercado de capitales con la disminución de niveles de fondos disponibles como los que tuvimos uno dice aquí hay un tema y un tema que hay que ver cómo se plantea y en particular creo que un elemento que va a debutar en esta constitución de capital son lo que se denomina como los bonos perpetuos estos bonos AT1 que fueron bien comentados frente a la insolvencia de UBS en Suiza estos son básicamente instrumentos que sirven para constituir capital y dado el crecimiento que mencioné de los requisitos de capital de la banca la industria podría necesitar entre 6.000 y 4.000 millones de dólares levantar vía estos instrumentos denominados perpetuos y el candidato natural obviamente es levantarlo en el mercado local porque si bien en el mundo está desarrollado existe una demanda que obviamente fluctúa con el tiempo las condiciones macro a nivel mundial hay emisión de bonos AT1 pero esas emisiones en dólares pero aquí en nuestro mercado local nuestra colocación es en pesos o en UF entonces el calce natural hace que el foco central para pensar dónde emitir sea nuestro mercado local sea el mercado institucional llámese fondo de pensiones compañías de seguro y ahí uno vuelve nuevamente a un país donde estamos discutiendo reformas de pensiones que obviamente tiene un eje central que es mejorar la pensión de de toda la sociedad pero tiene una lista más importante en términos de mercados de capitales entonces cómo se hace esa discusión cómo se preserve aquellos aquellos elementos de governance que hoy día tiene nuestro sistema de pensiones que por ejemplo el banco central juega un rol determinando cuánta inversión va al exterior o cuánta en el mercado local las políticas de cobertura hay un régimen de inversión hay varios elementos que propenden a una diversificación de portafolio donde distintos emisores tengan cabida donde distintos instrumentos tengan cabida obviamente esa discusión tiene que estar yo creo en la reforma de pensiones obviamente no en lo central pero es parte de cómo este país se va armando en sus distintas piezas y permite que este crecimiento que estamos pensando hacia adelante al menos por esta dimensión sea logrado yo diría que ese es un elemento central hay otros elementos como el mercado de ripos que en parte mencionó Solange previamente pero una segunda mirada y solamente para tratar de cumplir dentro de mis cinco minutos Gonzalo es la mirada micro porque uno habla de los grandes números de miles de millones de dólares y ahí está el mercado de capitales pero cuando uno habla de mercado de capitales también estaba pensando en la dimensión micro y hoy día en Chile si bien no tenemos estimaciones de la informalidad en el mundo financiero porque de hecho lo hemos intentado con la Universidad de Chile pero esa encuesta es muy difícil de cumplir porque la gente no responde si uno le preguntan ¿tienen endeudamiento informal? la gente se inhibe pero cuando uno ve que un tercio del empleo es creado de manera informal la creación de empresas de menor tamaño el porcentaje de creación que permanece en la informalidad es relativamente similar o más alto y cuando uno va a las poblaciones o a los municipios que nos toca ir por programa de educación financiera se da cuenta que el endeudamiento informal es mucho más alto de lo que uno cree y de lo que uno quiere y ahí hay una agenda que como país nuevamente está pendiente sistemáticamente hay proyectos de ley que probablemente no ayudan o que quedan postergados inclusive a pesar de que los organismos internacionales dicen avancemos en tal dirección no voy a entrar en detalle en los proyectos podemos entrar después en detalle pero esa agenda está intocada y esa agenda yo creo que no podemos dejarla de tener cuando hablamos de mercado de capitales obviamente la ley va a jugar un rol pero acá si uno no arregla las bases ese efecto nuevamente va a ser agotado entonces en resumen creo que tenemos un desafío gigantesco y creo que hay que pensar como país una institucionalidad que tenga un gobernador más de mediano y largo plazo donde estén el sector privado y el sector público porque aquí hay mucha especialidad que no es recogida por una sola parte y lo central es recuperar nuestro mercado de capitales y no olvidarnos de la parte ciudadana y en particular de la agenda de informalidad yo diría que son como tres grandes paraguas para conversar con nosotros Gracias Luis Álvaro bueno primero un gran agradecimiento a Anchan por esta invitación creo que perdón estos conversatorios en los cuales distintos agentes que participamos desde nuestra perspectiva distintas empresas distintas organizaciones en el mercado enriquece sustancialmente lo que son las prácticas y las políticas en Chile creo que el hecho que esté persona de la CMF inversionista empresas usuarios del mercado capitales etcétera etcétera es fundamental y el mercado capitales yo creo que de repente probablemente no por lo que estamos acá pero muchas veces mal entendido casi se ve como algo casi negativo lo cual la gente lo asocia con esto de capital plata y no necesariamente se entiende que es en el mercado capital donde realmente se juega el desarrollo de los países hay un gráfico por ahí yo no sé si será muy científico pero que habla de cuál fue la tasa de crecimiento per cápita en el mundo desde el nacimiento de Cristo hasta hace poco año atrás y uno ve que la tasa de crecimiento hasta más o menos el año 1500 1600 era prácticamente cero la gente había estado los reyes estaban multimillonarios estaban los pobres y ahí estaba y no había ninguna movilidad no había ningún crecimiento después hay muchos eventos que conjugan pero según una visión digamos el gran crecimiento que se empieza a dar en el mundo a partir de más o menos el siglo XVI XVII es precisamente porque empieza a desarrollarse en forma incipiente el mercado capital y que permite no es cierto la canalización de ahorros permite la canalización de inversiones y por lo tanto lo que es el desarrollo hoy día estamos hablando de que los principales problemas del país están relacionados con precisamente las condiciones de vida de las personas la desigualdad la inclusividad yo creo que el mercado capital es algo mucho más tal vez sexy de lo que la mayoría de la población lo entiende preparando esta presentación me acordé que en el año 2004 20 años atrás tuvimos un seminario que organizamos que se llamaba por ahí tengo un libro que sacamos profundizando el mercado capital chileno 20 años atrás lo interesante es que esto está como a mitad de camino de más o menos cuando parte el sistema privado de pensiones del 83 y ahí hubo destacadísimo expositores superintendentes de esa época representantes del ministerio de hacienda el presidente de la asociación de bancos estuvo en ese momento y grande empresario etc y estuve revisando las conclusiones y las recomendaciones que hubo en esa época había una lista importante pero voy a tomar algunas pocas que quiero destacar y algunas que se han cumplido y otras que siguen siendo tal vez anhelos insatisfechos una por ejemplo de las que se veían re difíciles adecuar las normas contables chilenas a las internacionales yo creo que hoy día IFRS y cosas por así nadie lo discute tal vez impuesto interno es el único que dice mire está bien IFRS es re bonito para la CMF para todo el mundo pero a mí sigamos con el sistema tradicional regulación de gobiernos corporativos algo que gobiernos corporativos era algo como apenas empezaba a hablar de eso mejorar todo lo que es las normas de transparencia e información un gran cheque a todo esto siempre perfeccionándose yo creo que es re valioso lo que puso Solange en ese sentido pero hay algunas cosas que son importantes algunas que probablemente se van a mencionar acá y otras que no porque están todavía rependientes por ejemplo crear tribunales económicos capacitados que den confianza en respuestas técnicas y oportunas yo creo que todavía digamos cuando hay conflictos seguimos con el mismo sistema judicial bastante obsoleto y muy general como son los juzgados civiles y otro muy importante para mucho sobre todo para la empresa que quiere acceder al mercado capital y tal vez desde el punto de vista de democratización del mercado capital es la ampliación de las oportunidades de inversión en instrumentos que no sean super prime es decir instrumentos triple B o instrumentos que no son grados de inversión eso es un tema todavía pendiente hay cosas incipientes creo que la ley fintech algo va a poder aportar ahí bueno pero ¿qué ha pasado desde entonces? ¿qué pasó desde el 2004 hasta el 2019? bueno hubo un desarrollo espectacular del mercado ya venía creciendo muy fuerte tanto en instrumentos como en tamaño pero si uno ve lo que es Chile digamos lo que fue el mercado capital chileno hacia antes de no sé cómo llamarlo si estallido la palabra adecuada pero bueno o la revuelta digamos del 2019 hasta antes de eso venía creciendo en forma con altibajo con perturbaciones etc. pero en forma muy significativa y se desarrolla en los más diversos aspectos no solamente en tamaño sino que en sofisticación en temas prudenciales en solvencia transparencia de la información sustantivo mejora de los gobiernos corporativos incorporación de temas relevantes digamos sobre todo para el futuro como todo lo que está relacionado con inclusividad con sostenibilidad todas las variables y estilo y yo creo que ese fortalecimiento del mercado capital que llevó a ser un ejemplo en muchos aspectos de no sé si del mundo no hay que ser tan farsante pero sí por lo menos en América Latina y ese fortalecimiento fue tan grande que soportó en forma estoica una tormenta perfecta una tormenta perfecta que se dio a partir del año de 2019 una tormenta que ciertamente lo afectó lo dejó muy golpeado al mercado pero no lo hundió o sea el barco del mercado capital sigue navegando y sigue navegando en forma bastante bastante fuerte viene no es cierto el 2019 y tenemos pero es más que una tormenta perfecta pero realmente inimaginable la cantidad de cosas que ha debido soportar este mercado bueno tenemos la revuelta en 2019 la pandemia que realizó no voy a mandar ahí los retiros eso ya fue un exocet prácticamente la línea de flotación unido a todo lo que fue la situación internacional todo lo que ha venido después de eso algo habló Solange también de todas las consecuencias de la inflación los ajustes que ha habido que ha habido de tener la subida de tasa las restricciones crediticias el deterioro de la situación financiera de empresas de pymes particularmente de las personas caída del ahorro caída del empleo etcétera etcétera pero ya esa es la parte coyuntural que uno puede decir ya pasó ya la tormenta está pero también tuvo que enfrentar una cosa que tal vez es aún más grave que es todo el tema que podríamos llamar de los ruidos institucionales y ya son ruidos pero fantásticos por llamarlo de alguna manera no solamente a ver primero la parte constitucional todo el ruido constitucional que significaba no solamente redefinir algunos aspectos tributarios previsionales sino simplemente qué economía y qué sociedad íbamos a tener bueno eso se despejó en buena medida vamos a ver qué pasa a diciembre y qué es lo que tenemos pero qué es lo que está en curso fuera de eso tenemos reforma tributaria reforma de pensiones la situación de la de la ISAPLE no hay que desconocer también los ruidos de temas ambientales que de repente por no sé inadecuaciones por llamarla de alguna manera institucionales se detienen proyectos proyectos están listos hay que pararlos etcétera 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 entonces cuando uno habla cuando la gran pregunta es cómo perfeccionamos cómo profundizamos desarrollamos el mercado de capitales y es complejo en este escenario es bastante complejo el mercado de capitales es un mercado en el cual se transan promesas y ahí entramos nosotros los clasificadores de riesgo que somos evaluadores de promesas cuán factible es que tú cumplas tu promesa eso es básicamente lo que nosotros hacemos y en estas promesas ciertamente dependen muchas fundamentalmente de las situaciones externas de la empresa de quien promete pero también depende del contexto entonces hablar hoy día de cómo desarrollar el mercado de capitales es bueno primero el gran mensaje yo diría despejemos estos temas institucionales que yo creo que vamos a despejarlo probablemente de aquí institucionales y constitucionales están dando la mano vamos a despejarlo de aquí a fin de año si Dios quiere ahora con todo no puedo decir miren no aquí no no hagamos nada hagamos nos presentemos a que se arreglen todos los problemas supramacro y y ahí empezamos a pensar en cosas de mercado yo creo que lo que está haciendo la CMF es notable y el CMF guión banco central diría yo en cierta medida también el congreso que a pesar de toda esta de esta cosa digamos bueno aquí vamos a tener que seguir echándole para adelante como decimos como decimos y han hecho no voy a repetir todas las cosas que las iniciativas que tiene la CMF la entidad regulatoria pero creo que son súper importantes quiero tal vez destacar algunas cosas lo de la deuda consolidada es clave yo trabajé en mi infancia profesional en el banco en el trabajé en el banco y después en la superintendencia de banco en ese tiempo existía una cosa que se llama libro de deudores bueno cuál era la falla que tenía que teníamos solamente una parte de la deuda de las personas eso el gran anhelo era incluir también a otros prestadores o perdón otras entidades prestadoras bueno hasta el día de hoy eso no se ha logrado por las más diversas causas y eso es requete importante desde un punto de vista de las buenas políticas crediticias ley fintech yo creo que eso va va a cambiar muchas cosas que ni siquiera sabemos muy bien de qué se trata comparto con Gonzalo en que yo leí también la ley fintech y me quedan bastante dudas así que espero que a la luz de los desarrollos de la regulación uno se pueda despejar pero yo creo que de la ley fintech sí puede salir una cosa que reclave incluso para la sustentabilidad la legitimidad y sustentabilidad en el tiempo del mercado de capitales que es la democratización de los servicios de los servicios financieros no solamente del ahorro del crédito sino también de los seguros y otro tipo de cosas eso es un gran anhelo y yo creo que mientras no haya una percepción por parte de la mayoría de las personas que los beneficios del mercado capital no solamente se lo llevan las grandes empresas y la AFP y sus dueños etcétera sino que los beneficios le llegan a las personas yo creo que eso va a ser un tema clave para el futuro y bueno yo creo que hay varias hay varias iniciativas que comparto plenamente creo que nuevamente el tema ESG es un tema clave no solamente porque nos va a permitir insertarnos mejor en el mercado internacional sino que también porque insisto le da legitimidad y sustentabilidad al al mercado y bueno en aras del tiempo que ya me requiere pasé así que espero las preguntas Bueno muchas gracias Álvaro ahora invito a todos los asistentes a realizar sus preguntas la idea es que tengamos una conversación acá respecto a estos temas los que están presentes levantan la mano y los que están remoto pueden levantar la mano a través de los sistemas de la plataforma o del chat yo como estoy moderando voy a partir con una primera pregunta para los dos en el contexto en que estamos hoy día ¿no es cierto? que hay reforma de pensiones hay reforma tributaria va a haber alguna reforma de salud hay varias reformas en el mercado laboral ¿cómo ven ustedes o cuáles son los elementos que debiera considerar la autoridad ¿no es cierto? en esta reforma pensando en el desarrollo del mercado capital en Chile son varias reformas son varias reformas al mismo tiempo entonces una única respuesta yo creo que es difícil de la libertad de elegir una es que voy para allá lo que pasa es que yo creo que uno no se puede abstraer de que hay reformas arriba de la mesa no sé cuándo se irá a terminar el ánimo reformista se irán a ser suficientes los proyectos de ley que se aprueben yo creo que el desafío es aprender a vivir con con esta incerteza uno lo que quisiera más allá del resultado es que se logren esas certezas de que que haya espacio de que lo que se apruebe se apruebe con los consensos necesarios y altos como para que esto no sea un tema del próximo año o los próximos dos años o sea obviamente hay reglas que a uno le gustaría que estuvieran arriba de la mesa como un rol del sector privado cumpliendo como digo su rol teniendo los espacios necesarios el fortalecimiento obviamente de las instituciones que están detrás de todos estos de todos estos temas o sea si se va por ejemplo un sistema de pensiones que involucra un cambio radical bueno que el regulador que las instituciones que implementen eso tengan los recursos para hacerlo y más allá de eso yo creo que uno entrando al mercado de capitales en directo y para mí la más relevante en términos de sus implicancias para el mercado de capitales creo que es la reforma de pensiones como dije antes y de esa perspectiva creo que obviamente uno lo que aspiraría es que el ahorro se incremente de manera relevante que es una manera de ir subsidiando este retroceso que hubo con los fondos de pensiones y lo segundo que lo mencioné que yo creo que cuando puede estar implícito en las definiciones de política en los proyectos que se está tratando es establecer y robustecer aquellos mecanismos para determinar en qué se invierten estos fondos cómo se invierten estos fondos hoy día o en versiones previas de la reforma de pensiones y uno hablaba con las autoridades te manifestaban que eso no se iba a modificar mayormente o sea que no iba a haber un mecanismo de asignación donde el banco central no tuviera una mirada macroprudencial por ejemplo en derivados en inversiones extranjeras íbamos a tener siguiendo un reglamento o un decreto donde estuvieran establecidos los porcentajes etcétera etcétera y obviamente eliminando fantasmas que estaban en el mundo privado como a lo mejor la concentración para financiar un tipo de instrumento estatal por ejemplo y el resto de la deuda fuera no elegible o los instrumentos no fueran elegibles entonces básicamente desde el punto de vista del mercado capital creo que despejar esos temores en cómo se van a asignar cómo se van a gestionar los fondos y teniendo un rol para el sector privado había consideración que somos un objetivo secundario quizás dentro de esta reforma pero por lo menos que eso se preserve creo que sería lo que apostaría dentro de todo este paquete de reformas entendiendo que tenemos que entender que somos un país que estamos en reformas hoy día sí coincido con Luis yo agregaría si yo veo los tres temas que están dando vuelta o lo más importante por lo menos en juicio la constitución la reforma la reforma tributaria o pacto fiscal y la reforma de pensiones a nivel constitucional yo creo que es clave un tema que espero porque incluso en la versión anterior de la propuesta constitucional había algún ruido en mantener la independencia del banco central y con un propósito exclusivo que sea el de la estabilidad de precios y el rol cambiario y no meterle otro argumento que se pueden prestar para muchas prácticas indebidas por llamarlo de alguna manera yo creo que es un tema clave puede uno decir bueno ahí temas de propiedad cosas institucionales pero yo creo que dentro de lo poco que he leído del proyecto constitucional actual creo que la cosa va bien encaminada en lo que es reforma de pensiones coincido plenamente con Luis no tengo mucho más que agregar creo que es clave digamos bueno el problema es que hoy día yo no sé en qué etapas está la discusión pero no sabemos aparentemente va a ser un 6% más no sabemos si ese 6% se va a invertir en el mercado de capitales no se va a invertir en el mercado de capitales quién va a quién lo va a administrar y cómo se va a administrar en qué se va a invertir yo creo que eso eso es clave y en la parte tributaria yo no sé aquí probablemente somos todos tributamos tanto como personas como a nuestra empresa yo creo que la clave mira es por lo menos tener las reglas claras o sea yo creo que mi mensaje principal es no ser tan creativo llegar a un acuerdo lo más pronto posible hemos tenido no sé cuántas reformas tributarias en los últimos años 6, 7, 10 algo por el estilo ninguna entiendo que ha logrado su objetivo pero yo creo que la clave más allá que el nivel de la tasa y cuántas de la persona cuántas de la empresa que obviamente es relevante pero por lo menos que haya claridad yo diría que eso no es algo ¿no te gusta? bueno la oportunidad acá estamos acá digamos tenemos todos el pléndido invitados del mercado de capitales una consulta si no yo lo voy a hacer por favor quiero preguntarle sí quería hacerle una pregunta no sé si ustedes están muy interiorizados de la nueva ley de delitos económicos que ya está próxima a ser publicada y que contiene un gran cambio que va a afectar seguramente todo el funcionamiento de la economía y el mercado de capitales porque lo que produce es un nuevo enfoque penal estableciendo básicamente un poco un régimen especial penal para los profesionales de las empresas eso es al final más que delitos económicos son delitos empresariales establece por ejemplo la agravante de la importancia en la empresa que eso es inédito en un sistema penal antes las agravantes y las atenuantes estaban referidas a la premeditación la alevosía que se yo en los delitos acá es la importancia en la empresa de la persona y que incorpora una serie de delitos que son bastante discutibles como por ejemplo arrendar muy caro dar algo en arriendo muy caro o la explotación laboral o tomar un acuerdo de accionista abusivo en contra de los minoritarios que se yo entonces esta esta nueva ley que es muy relevante para un mercado porque las legislaciones compiten en el fondo el donde me instalo yo depende de qué legislación existe en ese lugar en esa jurisdicción a mí me surge la pregunta estas leyes que van saliendo en el tiempo y que cada vez son más drásticas contra la economía contra el funcionamiento de los mercados contra ¿por qué sucede esto en la visión de ustedes? ¿existe algún tipo en los líderes empresariales de estar a la expectativa de que no sé si desde la crisis del 2008 estamos un poco más inseguros estamos viendo para dónde va la moto o nos falta la articulación para que una voz surja antes de que surjan estas normas que cada vez hace más difícil para un país pequeño como este hacer un mercado atractivo un mercado libre donde la gente se puede arriesgar donde puede en el fondo donde es mucho más plácido invertir y establecerse poner la matriz acá entonces la visión de ustedes ¿será algo mental? ¿será algo temporal? ¿será algo esto es una visión muy crítica que tengo pero ¿será algo a qué lo atribuyen ustedes? ¿cuál es su visión al respecto? eso es te puedo pedir que te presentes para conocer hola soy Eugenio Collado abogado y eso no sé quién quiere tomar la bueno no tengo mucho que decir lo que hace es tu pregunta tiene como dos aspectos uno aspectos más bien de tipo legal y sus consecuencias en las empresas sí yo creo que puede no soy para nada experto en esta ley estamos recién evaluando digamos y analizando todavía no sale creo que está próxima a promulgarse le estamos estudiando yo soy un abogado en la empresa pero yendo a la pregunta tal vez más sociológica tuya de por qué salen estas leyes que tienden como a ser más a endurecer yo creo que es una práctica usual en nuestros países en lo cual ante ciertas situaciones uno lo ve también en cosas en el endurecimiento de sanciones penales cosas de esa naturaleza respecto a crímenes comunes en la cual ante un incremento en ciertas actitudes delictivas o irregulares se trata de poner una mayor dureza de alguna manera y yo lo que entiendo es que esta ley sin haber leído digamos mayormente hablando con algunos amigos abogados lo que tiende es a a equiparar de alguna manera o a eliminar esa supuesta inequidad que había tradicional y que decía mire si alguien hace una tremenda estafa en un banco no le pasa nada si un campesino se roba una gallina se va a preso cinco años yo creo que hay hay un poco hay un poco de eso una respuesta a clamores o pseudo que el clamor es popular de tener una mayor dureza pero creo que una pregunta que tal vez no sé algún abogado que el panel podría responder digamos mucho mejor que yo Luis ¿tú la quieres comentar? Sí obviamente no soy abogado y tampoco no voy a entrar en el detalle legal pero a ver yo creo que este proyecto de ley tiene similitudes con otros proyectos de ley no es el primer proyecto que uno ve que es maximalista en sus objetivos como es este no es el primer proyecto que tampoco uno ve claramente cómo se va a implementar o sea la relación con proveedores cómo se extienden las responsabilidades de la parte el catálogo amplísimo de delitos que hoy día está y cómo va a convivir con las demás instituciones que veran por esto entonces uno dice es una ley que para ver su efecto vamos a tener que ver cómo se aplica también entonces lo vemos en otros proyectos de ley sí en este no sabemos cómo se va a aplicar y cómo se va a controlar sí entonces no tengo una respuesta por qué se da pero se da mucho y sea quizás más de lo que un país puede esperar o aspirar para poder tener un crecimiento donde estas sorpresas no surjan porque así como pasan estos proyectos también proyectos que uno quisiera o que hay un estándar internacional que sugiere que es deseable tenerlo no los tenemos o sea se menciona información crediticia llevamos 11 años y lo que está hoy día en trámite probablemente es peor que lo que tenemos en status quo entonces razones sociológicas u otras no sabría decirte pero lo que sí yo creo que uno debería llegar a pensar en sistemas que así como hay una accountability por parte del mundo privado cuando hace algo y dice bueno veamos qué resultó y eso sirve para el pensaje regulatorio o para sanciones a lo mejor uno también debería pensar en esquemas de este tipo o sea tenemos proyectos de ley por eso hacía el ámbito más general donde tenemos efectos indeseados pero no hay evaluaciones no hay impacto y cuando los hay esos impactos no sirven para realimentar tampoco las decisiones entonces creo que la respuesta de por qué se da yo creo que voy a decir muchas cosas elementos del momento a lo mejor banderas políticas que se toman pero tratando a atraerse un poco eso creo que debiéramos pensar cómo el accountability se le cruza a estos proyectos de ley para tarde tener una conversación más sana en términos de impacto y costos pero pero es una pregunta muy amplia yo creo que no está claro gracias y tengo otra pregunta te voy a presentar primero para conocerte quien va a tener preguntas después está Antonio quien más buenos días soy Cristian Tapia socio de KPMG tengo una duda porque se ha planteado bastante un par de cosas en esta presentación respecto a la fuga o la pérdida de la profundidad del mercado de capitales por los retiros pero también tiendo a pensar de que parte de esa fuga entiendo que se pagaron deuda y otras cosas pero parte de ese dinero se fue de Chile y uno habla con los amigos en wealth management y ese tipo de negocio ve que hay mucha cuenta en Miami mucha apertura y además como también ustedes bien planteaban hay una reforma tributaria versión 18 o 19 del último muchos años entonces también afecta de alguna manera ese atractivo de retorno ahora viendo el vaso medio positivo hay un Chile que ha empezado a participar en los grandes mercados a través de los unicornios cierto está entrando a empresas chilenas algunas inversiones y además aprovechando quienes nos invitan hoy día está este tratado de doble tributación Chile-Estados Unidos entonces viendo los dos las dos caras de este monstruo económico ¿cuál creen ustedes que va a ser la tendencia más pronta? es un Chile viendo esos capitales retornando lo que tú decías Luis de cómo damos vuelta a estos 25 o 50 mil millones de dólares para que vuelvan a crecer que no sean 10 años más crecimiento y ¿cuál debería ser la balanza que se va a equilibrar vamos a seguir perdiendo plata hacia afuera o impuestos más atractivos de capital en Chile nos van a volver a traer esa plata pronto ojalá por eso pagamos bien quiero tomar esa es una pregunta clave y aquí esto es un problema la respuesta es más bien de fe o de esperanza que técnica pero mira ¿cómo se están dando las cosas? yo soy a pesar de que puede haber dado un panorama un poco pesimista digamos una visión pesimista la verdad es que no yo creo que como tengo un optimismo moderado fundado creo yo lo que está ocurriendo que está bien fluida la situación y puede cambiar pero yo creo que sí o sea hubo una fuga masiva de plata digamos desde los fondos de pensiones muchos para afuera personas empresas llevaron inversiones ahorros para el exterior y eso es natural por lo que está ocurriendo yo creo que eso va a volver y va a volver no sé en qué medida y en qué velocidad porque creo que se van a despejar esos temas que hemos hablado o sea creo que se va a despejar la parte constitucional ya tiene una fecha espero que la cosa termine en forma razonable que todo indica que va a ser así salvo que alguien patee el tablero a último momento no creo que ello ocurra vamos a tener espero por fin una reforma de pensiones razonablemente y ampliamente aceptada y de estabilidad que va a implicar incluso mayor ahorro de las personas y que se va a servir administrado y vamos a tener una reforma tributaria pacto fiscal como se llame que no sé por dónde va a ir pero que por lo menos me imagino que se van a ver un compromiso de darle estabilidad si uno logra eso despejar esos grandes grandes temas yo creo que no hay ninguna razón para que nuevamente los fondos no solamente dejen de salir que no sé cómo ha estado en los últimos meses la salida entre paréntesis pero sí que puedan regresar o sea Chile fue durante mucho tiempo un país atractivo para invertir no solamente para el chileno sino para los extranjeros yo creo que están todos los fundamentos para que eso vuelva a ocurrir gracias tenemos espacio para la última pregunta Antonio yo soy Antonio Marino soy licenciado en Derecho y trabajo en el estudio Filipín bueno un poco por circunstancias de la vida me ha tocado conocer un poco el mercado americano y me he dado cuenta que en general en Estados Unidos el ciudadano promedio americano conoce su mercado de capitales conoce el mundo de las acciones conoce las compañías no solo eso invierte en las distintas compañías y bueno eso me ha llamado la atención porque si uno ve en Chile en realidad yo hablo con amigos comerciales ingenieros civiles abogados y no tienen idea del mercado chileno no conocen los instrumentos no saben bien qué es una acción no saben qué son los bonos y estamos hablando de un grupo de gente que estudió si vamos más al ciudadano promedio el conocimiento creo que es aún menor no creen que es importante de alguna manera generar que el ciudadano promedio chileno entienda el mercado y de esa forma un poco acercarlo a todas las personas para que no sea un poco lo que ustedes hablaban de que sea algo tan de elite y de esa forma también poder darle más profundidad y volumen al mercado que yo creo que es algo que necesitamos eso bueno Luis yo creo que tú porque la asociación de banco imagino que trabaja en eso sí o sea efectivamente el punto que tú planteas está presente y está presente no solamente en términos del conocimiento de las alternativas de inversión sino hasta en lo más básico la cual es una tasa de interés nominal que una tasa de interés real y simplemente qué instrumentos dispongo o no para ahorrar o para invertir y por la métrica que nos midamos como Chile como país si bien muchas cosas somos liderando o estamos liderando la región en esto definitivamente estamos abajo o sea tenemos un gap tremendo y por eso mira hay muchas instancias de educación financiera de hecho nosotros partimos hace tres años con la Universidad de Chile tratando precisamente de partir enseñando educación financiera pero cosas básicas no de la ISLM o del ajuste macro sino que si usted tiene un superávit de 100 ¿cómo lo invierte? ¿qué es una acción? ¿qué es un bono? y estamos con un programa que esperamos que tenga su fruto esto no es de corto plazo esto estamos con básicamente los liceos de enseñanza media porque son los jóvenes los que son más permeables quizás y uno tiene esa instancia de enseñar y esperamos que esto tenga resultados a mediano plazo obviamente va acompañado con otras instancias y hay muchas instituciones que están teniendo iniciativas de educación financiera pero no es fácil tener resultados yo creo que esta cuestión es un desafío otros más de los que tenemos ahí arriba de la mesa y hay que ir viendo cómo avanzamos ahora yo creo también que esto no es solamente educación financiera aquí hay incentivos y en particular cuando volviendo ya la cosa más pedestre en nuestro sistema tributario previamente el impuesto a las ganancias de capital de las personas si ahorraban un fondo mutuo o compraban acciones era cero pasamos a 10% y hoy día en el proyecto que fue rechazado en el Congreso estamos hablando de un 22% de impuesto a las ganancias de capital entonces también influye o sea yo creo que si una persona ve que si va a ahorrar 100 y le explican mire si usted gana por este fondo mutuo unos 50 pero la mitad del 22% de impuesto es distinto el atractivo o el interés que uno pueda tener entonces obviamente educación financiera hay que seguir empujándola hay que hay que tratar de cubrir la mayor cantidad de segmentos de población posible no es fácil porque todo es tailor made a esos segmentos adultos mayores no es lo mismo que estudiantes de enseñanza media o la población entre 30 y 40 años pero aquí también yo creo que pasa por tener incentivos claros y que hagan atractivos los instrumentos de inversión porque si no por más educación financiera quizás termine entendiendo que no es un buen negocio dada la estructura impositiva por ejemplo entonces debe ser acompañado ok muchas gracias bueno para concluir este conversatorio me gustaría agradecerles a todos y todas no es cierto su presencia acá y especialmente a los panelistas bueno Solán se tuvo que ir pero Luis Álvaro yo creo que tuvimos muy buenas presentaciones tenemos bastante contenido como para ver hacia dónde no es cierto como asociación y las empresas tenemos que liderar para tener un mercado capitales más desarrollado como comentó Magarena tenemos un trabajo no es cierto surgió en el comité de inversiones y negocio la idea de armar una propuesta pro crecimiento un eje central de esa propuesta pro crecimiento y Álvaro lo comentó muy bien no es cierto tiene que ver precisamente con el desarrollo del mercado capitales yo creo que ahí hay varias cosas que surgieron acá que podemos empezar a pensar yo creo que esto fue bien transversal el tema de la institucionalidad la presidenta de la comisión habló de un centro de innovación financiera que sería muy interesante tenerlo tú hablaste de tener una comisión público-privado que permitiera de alguna manera tener una agenda que vaya más allá de los gobiernos yo creo que eso ha funcionado bien cuando logramos generar agencias público-privadas que transciendan los gobiernos entonces hay un tema de institucionalidad la ley Fintech también estuvo muy presente de que va a abrir muchas oportunidades tenemos que entender la mejora yo creo que es un tema generacional tal vez que no le entendemos tanto pero sin duda es una gran oportunidad que se va a abrir digamos en el mercado capital y en términos de la reforma donde tenemos que tener mucho tenemos que tener muchas propuestas y estar muy encima tiene que ver con la reforma de pensiones había bastante consenso de que quién va a gestionar los fondos y en quién van a poder invertir los fondos va a ser clave si uno quiere tener un mercado capital más líquido más profundo entonces creo que tenemos mucho más material para empezar nuestro trabajo ¿no es cierto? de armar una propuesta en función de cómo desarrollar mejor este mercado capital así que muchas gracias a todos por asistir en la obra de pensiones que es un mercado capital y que es un mercado capital más importante Gracias por ver el video.